En primer lugar, nosotros como clases jurídicas, no solamente localmente, sino nacionalmente, estamos conternados. Conternados por lo que aparenta ser un vil asesinato de compañeros creyentes. Nosotros como institución estamos exigiendo a la Policía Nacional la investigación, y a las autoridades del Ministerio Público, la investigación pormenorizada de un hecho monstruoso. Y solicitamos y exigimos a la Policía Nacional, no solamente el traslado, como estaban diciendo, de una persona que fue bastante cuestionada por sus actitudes irregulares aquí en la provincia, por su negocio y por su enriquecimiento cuestionable, que debe ser investigado inclusive por la Oficina de Lavado de la Procuraduría, porque estamos hartos de tener militares que tienen dinero y no pueden demostrarlo, y entonces la gente aparece muerta con señas de que supuestamente nadie tiene que ver con eso. Nosotros no solamente nos conformamos con el traslado. Exigimos la suspensión y posterior destitución de ese coronel Poché. Bien, señores, tal y como solicita el presidente del Colegio de Abogados a nivel nacional, Surum Hernández, la muerte del periodista y abogado Andrés Estrella en Bonao debe ser investigada hasta las últimas consecuencias. No debe quedar la duda en un solo dominicano de qué fue lo que sucedió con Andrés Estrella. Debe estar todo claro, porque este gobierno no puede darse el lujo de que en su gestión la Policía Nacional se vea embarrada con querer callar a periodistas, quitándoles la vida. Este señor, el coronel José Claudio Poché Valdés, director de la Comandancia Cibao Sur, había sido acusado por el periodista Andrés Estrella, hoy muerto. Lo encontraron al lado de un nicho en el cementerio. Ahora quieren decir que fue un suicidio, pero hay evidencias de que este periodista hacía denuncias graves contra este coronel. Este coronel es acusado de dirigir una banda de sicariato de las más peligrosas de República Dominicana. Y si esta muerte de este periodista no se aclara, lo que nos están mandando nosotros los periodistas es un mensaje subliminal de que debemos callarnos. Y eso no será así. Con estos hechos lamentables, como lo que le sucedió a este periodista, gente como yo, lo que hacemos es alimentarnos para seguir hacia adelante, combatiendo a estos delincuentes que a veces se cubren detrás de un quepi o de un uniforme gris para hacer diabluras. Entonces, Andrés Estrella había denunciado que este coronel tenía una tala de árboles increíble en zonas protegidas de Bonao y que apresaba a haitianos para obligarlos a trabajar en su finca de manera gratuita. Y que también estaba este señor levantando una mansión multimillonaria. Y es inconcebible que un bendito coronel ganando un sueldo de miseria, porque los coroneles no ganan sueldos de lujos, son tres pesos que ganan los coroneles en este país. ¿Cómo es que un coronel va a tener tanto dinero? Mansiones millonarias, fincas. Entonces, el periodista se cuestionaba eso y criticaba y denunciaba las irregularidades que hacía este coronel, que hoy está suspendido, pero que la fiscalía debe investigar junto a la Policía Nacional hasta las últimas consecuencias que fue lo que sucedió realmente con el periodista Andrés Estrella y este coronel. Porque vuelvo y repito, no es beneficioso para esta gestión del presidente Luis Abinader que hechos como estos se estén dando en la Policía Nacional. Porque la libertad de expresión no se puede callar de esta manera. Hace tiempo que los doce años de Balaguer pasaron, y que los treinta años de Trujillo pasaron también. Y no podemos volver atrás. Esta muerte no debe quedar impone, y el culpable debe pagar con cárcel lo que hizo. Gracias.